para que te unas a nosotros a adorar y exaltar el nombre de Jesús porque Él es el único digno de toda gloria y de toda honra Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza para el que en el trono está Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta y damos gloria Tú eres digno por siempre y siempre Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo Demolando el ángel Nuevo canto levantaremos Nuevo canto levantaremos Nuevo canto levantaremos Digno es ella, Cordero Santo, Carlos dont與 она El president God Y damos gloria a Él Digno es digno por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación lo canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre Y siempre Santo, santo El Señor Dios poderoso Dino eres Tú Dino eres Tú Tú eres santo Santo, santo El Señor Dios poderoso Dino eres Tú Dino eres Tú Dino eres Tú Dino eres tú Señor de señores Señor de señores Tú eres tú La presencia Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Que mi vida cambió Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Que mi vida cambió Que mi vida cambió Que mi vida cambió Amén Amén Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Jesús Y damos gracias Y damos gracias al Señor Por la oportunidad que nos regala De poder finalizar este día en su presencia Después de un día de labores Estar acá Para recibir su palabra Para alabar y glorificar su santo nombre Amén Todos los que se están conectando en este momento En las diferentes páginas Los invitamos para que comparta el link Tenemos oportunidad de compartir este link con nuestros amigos Familiares Conocidos Con todos Para que muchos más se unan en esta noche A escuchar la palabra A edificarse A conocer a ese Rey de reyes Y Señor de señores De la bienvenida también a mi hermana Gloria Vázquez Que está con nosotros en esta hora Nuestro hermano Juan Carlos Vélez También nos acompaña en esta hora Todos bienvenidos Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué no comenzamos en esta hora Con una oración? Vamos a orar dándole gracias al Señor Jesucristo Vamos a darle gracias por la oportunidad que nos da Nos brinda De poder entonces así participar en esta hora De este precioso culto Bendito y soberano Señor Jesús Que nos dispongamos para alabar y glorificar Tu santo nombre Señor Jesús Gracias por las vidas Señor en este momento De los amigos Señor que se disponen Como cada noche Señor Jesús A escuchar tu palabra Esa palabra viva Esa palabra eficaz Señor Esa palabra que nos edifica Que nos ayuda Señor Gracias Cristo amado Tú eres bueno Señor Tú eres grande y maravilloso Oh soberano Rey de la gloria Permite que en esta hora Señor Podamos todos juntos Señor Acastar Alabando y glorificando tu nombre Señor Permite que de nuestros labios se abran Señor Que podamos levantar nuestras manos Señor Jesús Que podamos rendir La alabanza La adoración que tú mereces Dios Todopoderoso En esta hora todos juntos Unánimes Señor En un mismo espíritu Para alabar y glorificar a ese Rey de Reyes Señor de Señores Aleluya ¿Cuántos tienen alabanzas? Aleluya Gloria al Señor Alabanzas al Rey de Reyes Al Señor Jesucristo en esta hora Bendito su nombre Vamos a tomar lectura De una porción de la palabra del Señor Jesucristo Amén Una maravillosa porción Vamos a leer allí en la carta del apóstol Pablo A los romanos Capítulo 6 Vamos a leer todos allí una porción Todos edificarnos Con la lectura de la palabra del Señor Jesús Amén Romanos 6 verso 1 en adelante Vamos a buscar allí nuestra Biblia Si la tienen física Si la tienen en su celular Vamos a escuchar y vamos a leer en esta Romanos 6 verso 1 dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Amén Se hace esta pregunta allí el apóstol Pablo Y dice En ninguna manera Amén Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? O no sabéis Dice allí Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo En Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Aleluya Hermosa palabra Porque somos sepultados Dice el verso 4 Juntamente con él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos Plantados juntamente con él En semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto Aleluya Hay que saber esto Tener ese entendimiento que nos ha dado el Señor Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo de pecado sea destruido Y destruido perdón A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo Dice la palabra en esta hora Creemos que también viviremos con él Y el verso 9 dice Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos Ya no muere Escuche esto Ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió Al pecado murió una vez por todas Más en cuanto vive Para Dios vive Y ahora el verso 11 Nos dice a nosotros en esta noche Así también vosotros Amén Learon allí está en pantalla Así también vosotros Considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Así que también vosotros Todos los que estamos en esta noche conectados Todos allí los bautizados Los que están en doctrina Los amigos simpatizantes La palabra del Señor Nos dice en esta hora Así que también vosotros Considerados Muertos al pecado Amén Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Alabanzas al Rey de la Gloria Qué hermosa palabra Hemos escuchado en esta hora Amén Esta lectura de Romanos Esa palabra que nos edifica Amén Que nos muestra Lo que el Señor quiere Y pretende con cada uno de nosotros En esta hora vamos a escuchar otra alabanza Amén Qué bueno cantarle al Señor Jesucristo Qué bueno inspirarnos en esta hora Si de pronto usted no se sabe la canción La alabanza Adore al Señor Dígale lo grande que es Él Lo maravilloso Lo hermoso Mientras se canta la alabanza Hable con Él en esta hora Que Él está Su oído no se ha cerrado Para no escucharnos Así que vamos a adorar al Señor En esta hora Hoy yo te veo por la fe Siento a tu Espíritu Muy dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Es saber Que con mis ojos Te veré Hoy yo te veo por la fe Siento a tu Espíritu Muy dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Es saber Que con mis ojos Te veré Puedo sentir Que estás aquí Que estás entre tu pueblo Nos llenas con el gran poder De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu De tu Santo Espíritu Hoy yo te veo por la fe Hoy yo te veo por la fe Hoy yo te veo por la fe Siento tu Espíritu Muy dentro de mi ser Muy dentro de mi ser Pero mi más grande esperanza Es saber Que con mis ojos Te veré Pero mi más grande esperanza Es saber Que con mis ojos Te veré Si con mis ojos Solo tú eres digno de la aclamación, eres santo mi Señor, honra y gloria te doy. Los redimidos te alabaremos con amor, entonaremos una canción, unidos en adoración, elevaremos nuestra voz, a ti mi Cristo. Toda la gloria tuya es, tuyo el imperio y el poder, mi vida entera rendiré. Solo a ti, hoy nos hemos reunido, en tu nombre Jesús, solo la oración es para ti mi Dios. Para darte adoración, de nuestra vida, de nuestro ser, de todo corazón, solo tú eres digno, solo tú eres digno de la aclamación. Dios, eres santo mi Señor, honra y gloria te doy. Los redimidos te alabaremos con amor, entonaremos una canción, unidos en adoración, elevaremos nuestra voz. A ti mi Cristo, toda la gloria tuya es, tuyo el imperio y el poder, mi vida entera rendiré. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido, que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Tu gracia y por tu amor, que sería de mí, si no me hubieras alcanzado. Oh, gracias a tu redención, mi rey, donde estaría hoy, si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido, que se muere en el suelo. Oh, mi rey, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oh, tu gracia y por tu amor, bendita gracia tuya de Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 de que Dios puede orar en esta noche, haciendo un milagro en su hogar. No sé qué dificultad usted de pronto tenga, pero lo que yo sí sé es que tenemos el Dios más grande y el Dios más maravilloso. Amén. Soberano Dios, bendecido es tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, soberano Rey Jesús, muchas gracias. Eres tan precioso, eres tan hermoso, eres santo, eres sublime, mi Señor Jesús. Gracias, gracias por tu inmenso amor, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor Jesús. Y en este momento, Padre amado, te estamos presentando a cada uno de los hogares, bendito Jesús. Yo sé, Señor Jesucristo, que tú sabes, tú conoces lo que se está viviendo en cada hogar, Señor. ¿Cuál es esa dificultad? ¿Cuál es esa necesidad, Señor Jesús? Tú lo sabes y tú lo conoces todo, bendito Dios. Y tú en esta noche pudieses hacer un milagro en una familia, en un hogar, bendito Dios, donde ha faltado el amor, donde se ha dejado ese amor por ti de lado, Señor Jesucristo. Porque cuando los hogares, bendito Dios, están llenos con tu presencia, cuando tú ocupas ese primer lugar en cada hogar, Señor Jesús, no importa la dificultad que haya, Señor Jesucristo, pero todo será más fácil, bendito Dios, cuando te damos a ti, Señor Jesús, ese lugar en nuestros hogares. Oh, bendito Dios, por favor, Señor, obra, obra de una manera muy especial, Señor Jesús, allí con los esposos, bendito Dios, que haya amor, que haya diálogo, Señor Jesucristo, y que estos padres sean un buen referente para los hijos, bendito Dios. Oh, Padre Celestial, por todos estos adolescentes, Señor, que conforman estos hogares, por estos niños, Señor Jesucristo, para que tú ayudes, bendito Dios, soberano Dios, Padre Celestial. Oh, Dios mío, tú sabes y tú conoces, Señor, la necesidad, bendito Dios. Oh, Padre amado, Padre santo, bendice cada niño, Señor Jesucristo. Oh, soberano Dios, soberano Dios, nosotros estamos seguros, Señor Jesucristo, que tú eres el mismo Dios. Tú no has cambiado, bendito Dios. Tú haces milagros, Señor, aún haces milagros, bendito Dios. Y en esta noche, Señor Jesucristo, pueden haber muchas dificultades en algunos hogares, bendito Dios, pero tu poder, Señor Jesucristo, tu grandeza, bendito Dios, tu amor, Señor Jesús, puede manifestarse en esta noche en un hogar, bendito Jesús. Padre amado, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque nosotros confiamos en ti, Señor Jesucristo, porque tú eres grande, porque tú eres santo, bendito Dios. Contigo lo tenemos todo, bendito Dios. Cuando los hogares están llenos con tu presencia, Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, hay gozo, Señor Jesús. Hay alegría, hay amor en cada hogar, Señor, porque tú eres el amor, Señor Jesús. Gracias, gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede continuar, mi hermano Bayer. Amén, amén, gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno, orarlos unos por los otros en esta hora. Recordar en nuestras oraciones los hogares. Clamarle al Señor cada día por ellos. Amén. Bueno, también estamos acá leyendo las peticiones que han colocado allí en medio del chat, que hemos trasladado al grupo de oración que se tiene en Guasá, un grupo de oración, donde el hermano Arbella Echeverri es el que allí está administrando este grupo, pendiente de las oraciones. Y es muy recurrente las peticiones que se hacen allí sobre la vida espiritual, sobre la conversión en la familia. Piden por los hijos, los nietos, los yernos, por toda la familia, para que ellos lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Así que en esta noche, en saludo nuevamente a nuestro hermano Juan Carlos Vélez. Amén. Él es pastor allí en Sogamoso, secretario distrital allí en el distrito 14. Amén. Así que le saludamos en esta hora a mi hermano Juan Carlos. Y le voy a invitar, hermano, para que nos acompañe en esta oración. Orar por la vida espiritual de toda la iglesia. Amén. Que el Señor sea fortaleciéndonos. Y por esos hogares, esas madres, esos padres, hasta los hijos que piden por la conversión allí de sus familiares. Así que le invito a mi hermano Juan Carlos en esta hora. Amén, amén. Bueno, el hermano allí. Vamos a esperar que el audio del hermano esté allí conectado. Y como les decía, entonces, esta oración. Amén. Estas peticiones que se levantan por los hogares, por la vida espiritual. Muchos necesitan fortalecimiento en el Señor. Y la invitación que nosotros les hacemos cada día es que se conecte con nosotros a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Allí es donde encontramos la fortaleza de nuestra vida. Allí es donde encontramos ese consuelo, esas fuerzas. Porque el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Así que nuestros hermanos que están allí, que se sienten débiles, cansados. Es momento de volver al Señor Jesucristo. Y tomar de las fuerzas que el Señor nos está dando. Para que así nosotros también podamos estar fortalecidos y seguir clamando por nuestros familiares que no han conocido, que no han querido entregarse al Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en esta hora. A clamar, a presentar al Señor Jesucristo esta petición, esta necesidad. Vamos a mirar entonces si nuestro hermano Juan Carlos en este momento ya puede estar con nosotros. Amén. Bueno, parece que el hermano allí todavía. Pero vamos a orar entonces todos nosotros en este momento. Y le voy a invitar a usted que está allí en su casa. Usted que ha expuesto su petición allí por sus familiares. Usted que ha expuesto su petición por su vida espiritual. Reciban esta noche la provisión de Dios. El Señor cada día está fortaleciendo. El Señor está enviando su palabra para alimentarnos. Así que vamos a tomar de lo que el Señor nos está dando para ser fortalecidos. Amén. Así que le invito a que ore junto con nosotros en esta hora. Bendito y soberano Señor Jesús. Dios todopoderoso y eterno. Tú eres grande. Tú eres santo. Tú eres digno Señor Jesús. Gracias te damos Señor por la oportunidad Señor que tú nos regalas en esta hora Señor Jesús. Levantamos nuestras manos Señor en este momento. Hay muchas peticiones Señor allí que se expresan Señor por la vida espiritual. Señor pero cada uno de nosotros Señor es responsable de esa vida espiritual Señor porque nosotros tenemos la fuente inagotable. Tenemos donde saciar nuestra sed. Tenemos donde recurrir Señor en momentos difíciles Señor. Lo que pasa es que a veces nos alejamos Señor en los momentos de dificultad, de enfermedad, de problema, de escasez. Y nos sentimos débiles Señor. Antes de correr a ti Señor nos alejamos pero en esta noche Jesús. Todos los que han pedido Señor por ese fortalecimiento espiritual. En esta hora cada uno de ellos sepa Señor que tú eres la fuente inagotable. Tú mismo dices en tu palabra que todos los sedientos vengan a las aguas y beban Señor. Que todos los que tienen hambre Señor vengan y coman Señor. Que todos los que corran a ti Señor serán levantados Dios todopoderoso porque tú eres la torre fuerte Señor Jesús. Presento a mis hermanos Señor, presento a tu iglesia Dios todopoderoso. Presento a todos aquellos que expresan esta petición por la conversión de sus familiares Señor Jesús. Oh bendito Dios en esta hora Jesús. Tú eres el dueño de esta obra Señor. Tú eres el dueño de esta magna obra bendito y soberano Dios. Por eso te alabamos Señor Jesucristo porque tú tienes cuidado Señor de cada uno de nosotros. Porque los pensamientos que tú tienes Señor son de continuo bien para toda la humanidad Señor Jesús. Gracias te damos Señor en este momento por esta oportunidad Señor. Gracias Señor por poder levantar nuestra oración a ti soberano Rey de la gloria. Aleluya. Alabanzas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Qué gran bendición poder entonces expresar esta petición, expresar esta oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguía leyendo por acá las peticiones que habían y los estamos invitando que dejen su necesidad, su petición. Hay un grupo de oración que en todo el día están allí leyendo las oraciones, orando por ellas. Así que vamos a confiar en el Señor Jesucristo en esta hora. Amén. Voy a invitar también a mi hermana Gloria para que oremos mi hermana porque también hay unas peticiones allí por salud. Amén. Muchos hermanos quebrantados de salud, muchos amigos de nosotros quebrantados de salud piden esa petición que están algunos muy delicados. Así que yo le voy a invitar, hermana Gloria, para que usted en esta hora eleve su oración. Elevemos esta oración al Señor Jesucristo para que Él sea obrando, glorificando su nombre una vez más. Amén. Amén. Así es, hermano Bayron. Tenemos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar por los hermanos que están enfermos. En esta oración quiero que también oremos por la hermana Mictonia. Ella está en recuperación y Dios es el que la ha sostenido hasta este momento. Amén. Y vamos a orar por cada uno de ellos, por todos los hermanos de edad dorada. Hay muchos hermanos de edad dorada que están enfermos. Entonces, que sea Dios obrando de una manera muy especial. Por usted, mi hermano, no sé en qué lugar se encuentra. En la ciudad, en el campo, en otro lugar, en otro país. Lo que yo sí sé es que Dios es grande y Dios está en esa noche donde usted esté. Entonces, vamos a orar. Vamos a aclamar al Señor Jesucristo. De verdad que cuando nuestros hermanos están enfermos, cuando el cuerpo se duele, cuando hay enfermedad, cuando no hay aliento para levantarse de una cama. Es triste, pero Dios es bueno, Dios es grande. Y Dios es el que sustenta. Amén. Soberano Dios, bendecido es tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Mil gracias, soberano Dios. Bendito Jesús. En este momento, Señor Jesucristo, clamamos a ti por estos hermanos que están enfermos, Señor Jesucristo. Por la hermana Migdonia, Señor. Solo tú la has sustentado hasta este momento, Señor Jesucristo. Cuántas veces ella ha sentido su presencia, Señor Jesús. Tú has estado con ella y con cada uno de nuestros hermanos que han estado delicados, que han estado enfermos. Aquellos hermanos que están en unidad de cuidados intensivos. Aquellos hermanos que tienen enfermedades, que ya no hay remedio para ellos. Dios, clínicamente, ya no hay nada que hacer por ellos. Pero tú eres tan bueno, tú eres tan grande, tú eres tan maravilloso. Que tú los pudieras visitar en esta noche, bendito Jesús, Padre Celestial. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tú eres la mejor medicina, Señor. Tú eres la mejor medicina que podemos tener, soberano Dios, Padre Celestial. En este momento, ¿cuántos hermanos habrán con dolores, con dificultad, con tantas enfermedades? Bendito Dios, oh soberano Dios, pero tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Y en esta noche, ellos pudiesen sentir ese abrazo tuyo, bendito Dios, que tú los visitaras en esta noche, Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, yo sé que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, Señor Jesús. Pero lo que tú hagas está bien, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestra roca fuerte. Oh, Dios mío, Padre amado, gracias, gracias, mil gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, aleluya. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, mi amado Jesús. Gracias, Señor Jesús, gracias, que todos mis hermanos en esta noche, Señor Jesucristo, puedan sentir ese abrazo tuyo, bendito Dios. De como tú estás con ellos, porque no están solos, no están solos. Tú, Dios mío, Padre amado, eres el mejor amigo, eres el mejor consolador, Padre santo. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, gloria al nombre del Señor Jesús. Al Señor Jesús sea toda la gloria, al Señor Jesús sea toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Rey. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén, seguimos acá conectados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, orándolos unos por los otros, exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya, estamos muy contentos de poder, entonces, como cada día, cada noche, cada mañana, en esas hermosas devocionales de gloria en gloria, estamos invitando a todos para que se conecten todos los días a las seis de la mañana. Amén. Amén, hay abundante palabra. Amén, unas enseñanzas maravillosas, preciosas. El día de mañana tendremos, allí en Palermo, desde las seis de la mañana, estará abierto el templo para todos nuestros hermanos, amigos que quieran ir allí, a estar en el altar para Dios. Amén. A las diez de la mañana tendremos nuestro culto a través de Facebook, también de las redes sociales, lo estaremos transmitiendo. Esa devocional, ese culto en el altar para Dios. Y así seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar otra alabanza, y así nos preparamos, entonces, para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a cantarle al Señor con alegría de corazón. Bendito amor de Dios, amor incomparable, es Jesucristo. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Que aunque el mar se secare y se esfume en los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Y aunque en el infinito, los astros no titiren, y aun cuando se terminen, las tardes de arrebol. Y aun cuando sus criaturas al hombre ni le admire, cuán grande y cuán sublime es el amor de Dios. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambre, ni temores, ni hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. ¡Exaltado es un hombre, porque definitivamente no hay amor maravilloso como el de nuestro Dios, el de nuestro Dios! A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma, a Él quiero dirigirme, y en mi canción decirle, tu amor sí es mucho amor. Porque puedo sentirle, muy dentro de mi alma, Él me ha dado esa calma, que el mundo no me dio, el amor de mi Cristo, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores, ni hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor, su amor, su amor, es eterna. Amén, amén, su amor es eterna. ¿Quién nos separará del amor del Señor Jesucristo? Amén. Bueno, reitero mi salud entonces a nuestro hermano Juan Carlos, amén, que nos acompaña, como ya les decía, del Distrito 14, secretario allí, distrital en Sogamoso. Mi hermano Juan Carlos, bienvenido a este culto. Y lo invito para que ustedes su saluden esta noche y nos prediquen la palabra del Señor Jesucristo. Amén hermanos, el Señor Jesús les bendiga a todos, saludo fraternal en nombre del Señor. Bueno, contento de estar con ustedes en este programa de poder llevar el mensaje de la vida eterna, aquí en la iglesia pentecostal de Palermo, en la ciudad de Medellín, Distrito 22. Bueno, les saludo en el nombre del Señor desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, la tierra de la libertad, en el nombre de Jesús. Saludo hermano Bayron, Vidal, hermana Gloria, hermano Jairo Sierra y a nuestro pastor José Ignacio Sierra. Yo les quiero invitar a leer, vamos a leer, en el Evangelio de Cristo según Mateo, capítulo 13. Les voy a invitar a leer las escrituras y vamos a leer la palabra gloriosa del Señor. Dice Mateo 13, versículo 3. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Mateo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, con la ayuda de Dios quiero compartirle a los hermanos que están en Facebook, por YouTube, por las plataformas oficiales donde tiene la iglesia. Quiero compartirle acerca de los cuatro terrenos y hacernos una pregunta. ¿Qué terreno soy? La palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos 4, 33, 34, dice. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje, adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas a sus propios discípulos. Sin embargo, les explicaba todo en privado. Vamos primero a explicar qué es una parábola. La palabra parábola, y la parábola atrae totalmente la atención. El objetivo de la parábola es atraer a las personas. Parábola también significa proverbio, ilustración, es una historia, una anécdota. Y una fábula. Parábola es también una alegoría. La parábola en el idioma bíblico, que son dos, para, decir, colocar a un lado y bolé, que significa explicar algo espiritual en algo familiar que el hombre pueda entender. Eso es lo que es una parábola. Explicar algo espiritual en algo familiar que el hombre pueda entender. Hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si os he dicho cosas que también le hice. Como si se dirigiera a la celestial, el mundo espiritual y el físico. La parábola es comparar el mundo espiritual con algo físico. Es entender el mundo espiritual en toda su totalidad, en términos humanos. Todas las culturas tienen historias, dichos, fábulas, anécdotas. En estos momentos estamos en un país, en Colombia, donde hay tantas anécdotas. Hay parábolas, dichos. Y aquí tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo, la parábola del sembrador. Vamos a aprender de esta parábola. Dice el verso 3, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13, 37 dice, respondió, vamos a leer un versículo aquí muy importante, Mateo 13, 7. Vamos a empezar la semilla, la parábola del sembrador, que el Señor está comparando las cosas espirituales y toma cosas materiales. En este caso, la siembra, la cosecha, y cómo Dios, para que le entendamos las cosas celestiales, las compara con cosas terrenales. Y en este caso tenemos la parábola de un sembrador. La Biblia dice, en Mateo 13, 37, dice, respondió él y les dijo. Mire, mire que vamos a analizar la semilla. Primero vamos a pensar la calidad de la semilla. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y aquí tenemos los cuatro terrenos, que es el de que debemos reflexionar. Tenemos quien siembra la palabra y tenemos quien, perdón, siembra la semilla y tenemos la semilla. Tiene que saber sembrar la persona para poder hacerlo. Esto es un arte y gracias a Dios por nuestros campesinos, que Dios los bendiga, los que cultivan la tierra. El que no ha estado en el campo no sabe cómo es sembrar cualquier árbol o cualquier fruto. Aún creo que los que siembran escogen semillas especiales. No todas semillas sirven para sembrar. Aunque sí pudiera dar frutos, que sea una buena semilla. Y aquí el texto dice que la buena semilla, dice la Biblia, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Todo el culto sabe y cómo sembrar y en qué sembrar. Si, Antioquia, yo también soy antioqueño y Puerto Berrío, donde se cultiva el plátano, la yuca. Y todo eso, todo tiene su ciencia, nada se sembra por sembrar. Y por eso digo que Dios bendiga a los campesinos. Y si alguna persona está escuchando, diga, que siga sembrando, porque por ellos comemos en las ciudades. Cuando nos sentamos a comer el peor, ahí tenemos que nos pueden dar los campesinos. Lo primero que tenemos que decir de Dios es que la buena semilla la siembra el hijo del hombre. Dice Marcos 8, porque esta parábola está en los tres evangelios que dice esta parábola. Lucas 8, vamos a leer la palabra de Dios, San Lucas 8, 11, dice, esta pues, esta es pues la ola. La semilla es la palabra de Dios. O sea, la semilla es buena. Descartemos que la semilla es excelente. Esta semilla es poderosísima. Yo sé que los hermanos que me están escuchando entienden lo que estoy diciendo. Que el problema no está en la semilla, ni el que la siembra. Porque aquí nos están mostrando que el que es Jesucristo. Jesús usa sus predicadores para semilla. Se está regando la semilla. La semilla está tirando, se está regando, se está sembrando. Porque esta semilla tiene poder. Esta semilla es poderosísima. Tiene poder la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios. Qué bueno darle gloria a Dios en esta noche ahí donde usted está. Porque el problema no está en la semilla. Mire, hay una versión que dice, es sencillo, dice, el ejemplo significa lo siguiente. La semilla presenta el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es la poderosa semilla. Que quede claro, que tanto el sembrador como la semilla son buenos. El sembrador es el Señor. La semilla es su palabra. Su palabra es poderosa. Alguien dijo que no había lugar donde cayera esta semilla que diera fruto. Hermano, les quiero contar que en Boyacá se está sembrando hace más de 60 años. Y les cuento, hermanos, 80 congregaciones, 80 pastores. Tenemos dos pastores en obra carcelaria, o sea, 82 pastores. Y un ministro de música, que es el hermano Zacarías Palacio. Y en este distrito estamos creciendo, hermano. Porque la semilla está cayendo. La semilla es poderosísima. En nosotros hay una palabra de poder impresionante. Descartado que el problema no está en la semilla ni en el sembrador. El problema está donde cae la semilla. ¿Qué clase de terreno soy? En la parábola del sembrador miramos cuatro clases de terrenos. Vamos a nombrarlos rápidamente. Causa del tiempo. Número uno, el junto al camino. Número dos, sobre la piedra y pedregales. Número tres, entre espinos. Y número cuatro, la buena tierra. Vuelvo y repito, para que no pensemos que el problema está en la palabra ni en el sembrador. El problema está en el camino donde cae la semilla. Tenemos cuatro, junto al camino, los pedregales, entre espinos. Y el que cayó en la buena tierra. Leamos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, dice este texto, Una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Mire lo que dice el texto bíblico. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha al ciento por uno. La parábola del sembrador, como ya lo dije antes, aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a analizar la que cayó junto al camino. Ya vemos, ya dijimos que una parábola era una comparación de las cosas del mundo espiritual a las cosas terrenales. El señor de una les enseñó que el sembrador salió a sembrar. El problema no es sembrar. El problema es donde cae la semilla. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Dice Mateo 13, 4, Marcos 4, 4. Dice que al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Dice Lucas 8, 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Impresionante. Ahora vamos a mirar la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino, este es el que cayó junto al camino. Ya es la explicación del mensaje. Dice el texto. Vamos a leer Marcos 13, 19. Por aquí creo que el hermano nos puede poner los versículos para que los hermanos y amigos que están ahí. Marcos 13, 19. Dice la palabra del señor. Que es el primer terreno. Dice la palabra de Dios. Pues ahí tenemos la palabra de Dios. Marcos. Perdón, Mateo. Perdón. Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. Dice el texto bíblico. San Mateo capítulo 13, verso 19. Muchas gracias, hermano. Dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay otro texto que dice, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8, 12, hermano, colabóreme con ese texto. Lucas 8, 12. En estos momentos Dios está sembrando su palabra. Su palabra es poderosa. El problema no es la semilla ni el sembrador, porque a veces a veces nos juzgamos y por qué Julano escuchó la palabra y no se arrepiente y hay gente que se ha muerto sin Cristo y han oído la palabra. Posiblemente el terreno era, como dice acá, el camino, porque que hace la oye, la pisotean, las aves del cielo se la comen, alcanza a llegar al corazón, pero el enemigo arrebata, como dice esto que acabamos de poner. Y los de junto al camino son los que oyen, todos oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Porque lo que hace que un hombre se salve y crea es la palabra, porque la palabra, la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Yo no sé, pero hay un dicho muy popular que dicen que las palabras tienen poder. No creo eso. La única palabra que tiene poder y poder creador y poder restaurador es la palabra de Dios. Por eso se predica en esta tierra y ahora a través de estos medios, gloria a Dios, que Dios nos ha abierto estos medios para predicar la palabra. Así que lo que hace que la persona crea y se salve es la palabra en el corazón. Pero qué hace el enemigo, la arrebata, la quita. Porque esta palabra donde se penetre y coja, hermano, poderosa palabra a su nombre sea la gloria en esta tarde. Resumiendo lo dicho hasta el momento, junto al camino oyen con dificultad. No entienden, no creen. ¿Sabe qué pasa con esas personas? La palabra de Dios no haya espacio en su corazón. El corazón es duro. Pero Dios sigue obrando. Y lo quiero repetir es de parte de Dios. El problema no está en la palabra. El problema no está en el que sigue. El problema es donde cae la semilla. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Alguien lo cree esta noche. Alguien cree que la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. La palabra de Dios. Vamos a mirar el junto. Ya miramos junto al camino. Oyen con dificultad. No entienden. No creen. La palabra no haya espacio en el corazón. Ay, Señor Jesús. A él sea la gloria porque aquí hay gente que guarda la palabra de Dios en su corazón. Los de sobre la piedra. Vamos a leerlo. Dice Mateo 13 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Oiga eso. Eso está en Mateo 13 5. La que cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad. Y salido el sol. Verso 6. Se quemó y porque no tenía raíz se secó. Yo apenas leí la parábola hermanos. Y entendí. Yo dije no. No. Porque uno juzga. Uno dice. Ah, el Julano se apartó por culpa del Julano. O es que el pastor. No, no. Eso aquí realmente. De verdad hermano. Yo le estaba diciendo estos días a alguien hermano. Nosotros creímos en el evangelio. Porque los que creemos en Cristo nos ha tocado pasar momentos duros, críticas, de todo. Hasta nos han echado de pronto. Qué sé yo. Porque yo no conozco la vida suya. Pero aquí estamos. Porque la palabra cayó en buena tierra. A él sea la gloria para siempre. No tenía humedad. Se secó lo de la piedra. La palabra es clave aquí. No tenía profundidad de tierra. Se secó porque no tenía humedad. Dice Mateo 13 20. La explicación. Los discípulos le dijeron. Señor explícanos la parábola. Porque la parábola. Tiene esa esencia. Que no todos la entienden. El que fue sembrado en pedregales. Es este el que oye la palabra. Escucha hermano. Oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Cuántas personas hemos visto. Que reciben la palabra. Verso 21. Pero no tienen raíz en sí. Mateo 13 21. Mire lo que dice. Pero no tienen raíz en sí. Sino que es de corta duración. Aquí no podemos ponernos pilas. De corta duración. Aquí necesitamos es. Que Dios nos dé energía. Para siempre. Porque el evangelio no es de corto tiempo. Es de corta duración. Pues a venir la aflicción. O la persecución. Por causa de la palabra. Luego que. Tropiezan. El primero que oyó ya. El diablo arrancó. Pero aquí este oye. Entiende. Recibe con gozo. Uy porque la gente cree que el evangelio. Sí el evangelio es gozo. Paz. En el espíritu. Pero también hay momentos duros. Hay momentos difíciles. Hay momentos de lágrimas. Momentos de dolor. Momentos de enfermedad. Momento de prueba. Y cuando llega la prueba. Se conoce el verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano. Se conoce en el momento. De la prueba. Estos no tienen raíz. Son de corta duración. Cuando viene la tribulación. O la persecución. Por causa de la palabra. Luego tropiezan. Uy yo no creí. Que esto era tan duro hermano. Si hay momentos. Donde uno se ríe. Pero hay momentos. Donde uno llora. Y como dice la canción. Hay momentos. Que he reído llorando. Y he llorado. Sonriendo. Juego de palabras reales. Pero el que es de Dios. La aflicción. No lo tumba. La aflicción. La persecución. No lo. No lo. No lo. No lo acaba. No lo tira al piso. Al contrario. Lo fortalece. Que son oportunidades. Para ver a Dios. Gloria a Dios. Los que cayeron. Sobre la piedra. Son los que habiendo oído. Reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. En el evangelio. Hay que echar raíces. Las semillitas. Pero como estaba entre piedras. No había ra. No había raíz. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba. Se apartan. Que Dios nos ayude. Que la prueba. Apartarnos. Nos afirme. Y Dios prueba lo bueno. No lo malo. A él sea la gloria. En esta noche. Así que. Las palabras. Las palabras claves. Son la aflicción. La persecución. Por causa de la palabra. La tribulación. Por algún tiempo. Solo por raticos. Por época. Por épocas. Por temporadas. El que es de Dios. Cree para siempre. Y se afirmará. En el nombre de Jesús. El que cayó. Sobre la roca. Oye. Entiende. Y recibe. Y cree con alegría. Pero cree. Por breve tiempo. Cree hasta que llega. La dificultad. Problemas. Tentaciones. No da fruto. Indica que no cree. Conforme a la escritura. Su corazón. No es bueno. El verdadero cristiano. Se conoce. En la prueba. Sabe que Dios. Le probó la fe. A un hombre. Después de 25 años. De que lo siguió. Abraham. Abraham. Y ese día. Se dio cuenta. De que estaba hecho. Porque hermano. Dios permite. Las pruebas. Con un propósito. Y por eso. Pregunta. Ahí está la. La historia. Cuando el señor. Multiplicó. Los panes. Y peces. La gente. Lo seguía. Por comida. Y. Jesucristo. Conociendo. El corazón. Porque el señor. Conoce. Los corazones. Les dijo. Ustedes. Me siguen. Fue porque. Les di a comer. Pan. Trabajen. Por. No por el pan. Que perece. Porque la gente. Estaba siguiéndolo. Uy. Este. Este era el que necesitaban. Porque la gente. Le encanta. La comidita. Y quien no. Y el dicho. Popular. Barriga llena. Corazón contento. Y la gente. Estaba contenta. Siguiendo a Cristo. Pero por comida. Pero Jesucristo. Empezó a hablarles. La verdadera comida. Que él era el maná. Que él era el pan. Que quien comía. Que bebía. La gente. Empezó a dice. Y la Biblia dice. Dúrase esta palabra. ¿Quién la oirá? Y Jesucristo. Dijo. Esto. Os ofende. Y el señor. Le dijo a los discípulos. Ustedes también. Se quieren ir. Y alguien. Se levantó. Entre los discípulos. Dijo. Señor. ¿A quién iremos? Tú. Tienes. Palabras. De vida. Eterna. De aquí no nos vamos. Señor. Así aguantemos. Ambra. Así pasemos. Por donde nos toque pasar. Ya tenemos dos. Menos mal que el tiempo. Nos está rindiendo. Tenemos dos. Terrenos. El del camino. El de piedra. Vamos a mirar. El de entre espinos. Rápidamente. Quiero explicar. Esta parábola. Mateo 13. 7. Dice la palabra de Dios. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron. Y la ahogaron. Escuche bien esto hermano. Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Porque los espinos. Me llama mucho la atención la frase espinos. Los espinos y los cardos. Que son. Maleza. La maleza. De creación. Y sale. Dios nunca la. O sea. Realmente. Dios no la. No la creó el principio. Cuando Dios creó todo. Y nunca le dijo a la tierra. Produce. A usted le dijo. Produzca hierba verde. Y todo bueno. Dios. Todo bueno. Pero el pecado. Produjo eso. Produjo los espinos. Y los cardos. Y aquí estamos mirando. Que hay espinos. Que crecen juntamente. Con la semillita. O con sí. Con esa plantica. Porque esa. Esa alcanza a crecer. Se siembra. Pero este. Estos espinos. Este es el que oye la palabra. Dice Mateo 22. Mire bien lo que dice hermano. Mateo 13.22. Vamos a leer el texto. Y verá. Que alguien. Yo creo. Yo creo. Que a Dios. A todos nos hablan. Por su palabra. Mateo 13.22. Dice. El que fue sembrado. Entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero. Hay un pero. Y el pero. Sí que estamos viviendo. Ese pero hoy. El afán de este siglo. Otra cosa. El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. Y qué pasa con esa planta. Se hace infructuosa. Se nace. De pronto tiene raíces. Pero como los espinos. Que representan las riquezas. Y los afanes del siglo. Las carreras. Todo. Hoy la gente. Todo lo quiere rápido. Y ya. Hay cosas. Que hacen que la persona. Y la vida. El señor lo dijo. Sobre el afán. El vestido. Por la comida. La necesitamos. Claro. Y el señor le dice. Oye. Si. Si Dios tiene poder. Para. 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 Para dar. Imagínense. La vida. No va a darles la comida. Que vale más que la. La vida vale más que la comida. Y hace una comparación. De los lirios. Que ni a un Salomón. Que fue el hombre más rico. De la Biblia. Se vistió como uno de ellos. No. No hará con vosotros. También hombres. De poca fe. Y por eso. La Biblia dice. Busquen primero. El reino de Dios. Y sabe que a veces. Tenemos afanes. Para las cosas de Dios. Y los afanes. Del siglo. La carrera. Tanta cosa. Que no hay tiempo. Ni para orar. Ni para nada. A veces. Y el engaño. De las riquezas. Ahogan esa palabra. Y las hacen fructuosas. Dice. Pero los afanes. Del siglo. El engaño. Y las riquezas. Aquí en Marcos. Le pone otro. Otro ingrediente. Marcos 4.19. Hermano mío. Dice el verso. Marcos 4.19. Pero los afanes. De este siglo. Y el engaño. De las riquezas. Y las codicias. De otras cosas. Entran. Y ahogan. La palabra. Y se hacen. Fructuosa. Mira lo que dice. Lucas 8.14. La que cayó. Entre espinos. Son los que oyen. Pero yéndosen. Lucas 8.14. Hermano. Pero yéndosen. Oiga. Dios nos guarde. A irnos. Hermano. Son ahogados. Por los afanes. Cuántos hermanos. Ya este es un hermano. Este del terreno 3. Y el del terreno 2. Ya como que se alcanzaron a bautizar. Son hermanos. Pero yéndosen. Son ahogados. Por los afanes. Y las riquezas. Y los placeres de la vida. Cuántas personas. Y que Dios permita. Que la semilla. En buena. Porque aquí estamos mirando. Gente. Que los afanes. Las riquezas. Y los placeres. De la vida. No quiere decir. Que Dios no te puede bendecir. Económicamente. Si hermano. Porque creo que Dios. Si lo hace. Hace muchos años. En Puerto Berrío. Oramos por un hermano. Muy necesitado. Eso nunca se me va a olvidar. Esa experiencia. El hermano. Estaba llevado. La vida. Pobre. Y arruinado. Económicamente. Hasta la esposa. Lo echó. Me hizo acordar. De la esposa de Job. La esposa de Job. Apenas. Vio a Job. Que quedó sin una moneda. Maldice a Dios. Y muérete. Que señora. Esa Dios mío. Que Dios la ayude. Hermano. Apenas quedó sin nada. Ella lo echó. Y nos llamó. Yo fui con mi pastor. A orar. Y yo recuerdo. A mí nunca se me va a olvidar. Ese detalle. Que vi en ese día. En esa oración. Y es que el hermano. Tenía una maleta. De tela. Y el cierre. Uno cierre. Como largo. Como de un metro. O 80 centímetros. Más o menos. Y yo me puse a mirar el hilo. Había hilo de todos los colores. Hermano. Hilo negro. Hilo azul. Pedacitos. De hilo. O sea. Como que él no tenía. ¿Qué vale un carretel de hilo? Un tubino de hilo. Eso no vale ni 500 pesos. Creo yo. Y el hermano tenía cosido el maletín. De varios colores. Blanco, azul, verde. Hermano. Todos los colores. Era como. Como una bandera. Yo dije. Este hombre está llevado. Y ese día. Le invocamos. El nombre. El nombre de Jesús. Bueno. Nos escuchó. Lo bendijo. Económicamente. Le dio negocios. Compró casa. Carro. Moto. Y yo recuerdo. Que hace unos años. Fui a mi pueblo. El hermano tenía negocios. Y yo lo saludé. Y me dijo. ¿Cómo estás señor? Él me saludó así. Yo hermano. ¿Cuál hermano? Yo ya no soy de esa iglesia. Y yo dije. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo dije. Señor. Si así es la cosa. Guárdanos. Porque a veces los afanes. Y las riquezas. Y el deseo. De querer tener. Y no es que Dios. No te pueda bendecir. Dios sí te puede bendecir. Porque el pecado más grande. De Sodoma y Gomorra. No fue. El homosexualismo. El lesbianismo. El pecado más grande. De Sodoma y Gomorra. Fue la abundancia de pan. La saciedad. De pan. Había mucho. Y la gente se olvida de Dios. Cuando hay mucho. Pero el que es de Dios. En la abundancia. Y en la escasez. Y en la escasez. Como dijo Pablo. Estoy. Yo estoy. Contento. Y estoy enseñado. Tanto para tener. Como para no tener. Para aguantar hambre. Para tenerlo todo. Y por eso Pablo dijo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Una persona necesita fortaleza. En la abundancia. Hay momentos. Donde Dios. Te ha bendecido. No te olvides. De quien te ha dado todo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Hermanos. Entre espinos. Oyen. Entienden. Y creen. Simultáneamente. Permite que otras formas de pensamiento. Actitudes. Descrescan. Y eventualmente. Ahoguen la semilla. No da fruto. Indica que no cree. Conforme a la escritura. Su corazón no es recto. Ama las riquezas. Y los placeres de la vida. Que Dios nos ayude hermano. Que Dios nos ayude. Amar a Dios. Más que todas las cosas. Las cosas de esta tierra. Perecerán. Pero los que son de Dios. O los que somos de Dios. Permanecemos. Para siempre. Alguien dele. Gloria a Dios. Esta noche. Y termino hermano. Porque el tiempo. Se nos ha ido. Y yo quiero terminar. Con lo que dice. Mateo 13.8. Acerca de la buena tierra. Quiero. Que recordemos. El camino. La piedra. Y los espinos. Pero. Parte. Dice. Mateo. 13.8. Parte. Cayó. En buena. Tierra. Y dio fruto. Cual asiento. Cual al 60. Y cual al 30. Por uno. Oiga. Qué lindo. Donde ha caído la palabra. En nuestra vida. Hermano. Yo quisiera. Que reflexionáramos. Antes de terminar. Este culto. O este. Sencilla. Enseñanza. Para reflexionar. Usted y yo. Estamos aquí. Yo. 25 años. Bautizado. A mí. Bautizado. Hace 25 años. Juan Bautista Palacio. En Puerto Berrío. Antioquia. Yo salí del distrito 9. Hace 17 años. En el ministerio. Y yo siento. Que la palabra. Cayó en buena tierra. Porque. He pasado. Todas estas experiencias. Y. Y sabe hermano. Que los que somos buena tierra. Están conectados. Aunque algunos de buena tierra. No se pudieron conectar hoy. Pero. Quisieran estar aquí. Porque la buena tierra. Ama la palabra. La buena tierra. Está ahí. La buena tierra. Quisiera que le hablen de Cristo. Uy hermano. En esta pandemia. Cerraron los templos. Los cerraron físicamente. Pero no nos cerraron. La boca. Ni nos impidieron. Mire. Aquí estamos a través de un medio. Que se quedó. El medio virtual. Y hay un. No sé cuántos conectados. Hermano. Pero sé que hay un. Grupo. Diciendo amén. Y que cree. Porque hermano. La buena tierra. Porque Dios. Tiene un cultivo. Bonito. En la tierra. Dios. Tiene. Su cultivo. Tiene su. 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 Su buena. Su. Su fruto. De. De este fruto. Especial. De. Como dice la biblia. Que crece el uno con el otro. El trigo. Y la cizaña. Pero el trigo. Está. Hermano. Maduro. Pronto. Que viene la voz. Para recibir. Dios. Llevarse su. Su fruto. Al cielo. Porque el fruto. De la aflicción. Del alma. De Cristo. Somos nosotros. Nosotros. Somos el fruto. De la aflicción. Del alma. De Cristo. Así que el que cayó. En buena tierra. Oye. Y entiende. La palabra. Verso 23. Hermano. De Mateo 13. Este es el que oye. Y la entiende. Yo no sé cuánto. La estamos entendiendo. Pero yo la estoy entendiendo. Y da fruto. Produce a ciento. Y a sesenta. Y a treinta. Por uno. Los que oyen. La palabra de Dios. Sabe que el fruto. Del cristiano. Y este. Esta iglesia. Tiene fruto. Tiene. Tiene. Planticas. Unas más grandes. Otras más chicas. Pero todos vamos creciendo. Conforme al crecimiento. Que da el Señor. Y hoy Dios. Está regando sus plantas. Sus plantas espirituales. Que es usted. Y que soy yo. Y que la palabra. Nos está regando. Para que llevemos fruto. El objetivo aquí. Es el fruto. Por eso Cristo. Cuando fue. Y miró. Y no encontró fruto. En la. Maldijo la higuera. Oye hermano. Y esa higuera se secó. Porque todo lo que Dios. Maldice. Se seca. Pero lo que Dios. Bendice. Dará fruto. Usted va a dar fruto. Hermano. Y está dando fruto. No le podemos reclamar. Fruto al que está. Recién bautizado. Ahí. Es buena tierra. Pero está creciendo. Da 30. Déjalo que dé a 30. No te. No lo juzgues. El otro. Da 60. No lo juzgues. Hay otros. Que dan al 100. Ya son casi ángeles. Pero todos vamos. Dando fruto al despacio. Aquí el. La. El sembrado del señor. No es parejo. Unos más alticos. Unos más bajitos. Y tienen 30 del cielo. Y de pronto 70 de afuera. Pero ahí van creciendo hermano. Y con la ayuda de Dios. Creceremos. Porque hay una palabra gloriosa. Que se está predicando. Y que queda grabada. Y que cuando nos vayamos. La gente podrá replicar estos mensajes. Y decir. Había un pueblo. Que dio fruto. Iglesia. Iglesia de Palermo. Iglesia. Hermanos que están conectados. No sé de dónde. El objetivo de este camino. Es que usted dé fruto. Tú no eres de la piedra. Tú no eres del camino. Tú no eres de la. De la espino. Tú eres de la buena tierra. Y sabe que la buena tierra hermano. La buena tierra. Da fruto. Y Dios. Dios te llamó. Para dar buen fruto hermano. Y tú no te vas a quedar sin el fruto. Porque aquí el que hace crecer. Y fructificar es el Señor. Es aquel que fue sembrado junto. Como dice la Biblia. Junto a la tierra. A las corrientes de agua. Y por la gracia de Dios. Somos tierra buena. Tierra deseable. Nos gusta oír la palabra. Y los de buena tierra. Recibimos la palabra. Y los de la buena tierra. Entendemos la palabra. Y los de la buena tierra. Retenemos la palabra. Amén hermano. La buena tierra. Practicamos la palabra. Los de la buena tierra. Hacemos la palabra. Somos gente del libro. Vamos a orar hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor Jesús. Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Porque aquí hay un. Dios tiene una cosecha poderosa. Hermano Boyacá. Está siendo sacudido. Por esta semilla. Aleluya. Esta semilla se está metiendo. Por el corazón de los boyacenses. Y Dios está obrando en Boyacá. Boyacá hermano. Boyacá es una tierra buena. Una tierra donde hay creyentes. Llenos de la gloria de Dios. Vamos a orar hermanos. Levante su mano. Vamos a orar. Vamos a pedirle el favor al hermano Bayron. Para orar al Señor Jesús. Que Dios los bendiga hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor Jesús por su palabra en esta hora. Esa buena palabra como dice nuestro hermano Juan Carlos. Esa buena palabra. Esa semiente incorruptible. Que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y por la cual hemos renacido. Amén. Por esa maravillosa palabra que vive y permanece para siempre. Eso es lo bueno de la palabra que el Señor envía cada día. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Por todos aquellos que recibieron esta palabra en el Señor Jesucristo. Que caiga en buena tierra. Creo que el Señor ha abonado esa tierra a nuestros corazones. La ha preparado en esta hora para que recibamos esta palabra. Así que lo invito para que ore juntamente con nosotros. Bendito Señor Jesús. Dios Todopoderoso. Eterno. Gracias te damos Señor Jesús en esta hora. Por la exposición de tu palabra Señor Jesús. Sabemos que la exposición de tu palabra hace sabio al sencillo Señor. Sabemos Señor que por tu palabra Señor creaste todas las cosas. Dios Todopoderoso. Y esa palabra como esa semilla incorruptible. Esa buena semilla Señor. Que ha sido sembrada en nuestros corazones Señor. Para que llevemos fruto. Gracias por el hermano Juan Carlos Señor Jesús. Que ha estado con nosotros en esta hora. Bendice su vida de una manera muy especial. Su ministerio Señor. Allí en el lugar que tú lo has colocado. Dios Todopoderoso. Usa su vida de una manera muy especial. Y a su familia Señor. Muchos han estado conectados. Escuchando esta palabra. Que esta palabra Señor caiga en esa buena tierra. Señor Jesús. Para que lleve fruto y fruto en abundancia. Dios Todopoderoso. Oh bendito Dios. A ti la gloria. A ti la honra. A ti todo el reconocimiento en esta hora. Soberano Rey de la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Que nos permite. Cada día. En la mañana. En la noche. Edificarnos a través de su palabra. Quisiera saludar en esta hora. Antes de despedir a todos los que están conectados. Más de 500 dispositivos en esta hora. Saludando por acá. Están conectados con nosotros. Luis Auden. Dora Orrego dice. Amén. Gloria a Dios. Juan Sebastián Araujo. Hermen Guerra. Amén. Gozándose en la presencia del Señor. Ana Milena Espinosa. Amén. Hermen con nosotros en esta hora. Clarivec Jiménez. Gloria al Señor Jesucristo. Luzmi Muñoz. Martín Viana. Marina Alzate. Otilia Paredes. Marta Luna Carr. También está con nosotros. Todos gozándose en esta hora. Con la palabra del Señor Jesucristo. Reiteramos nuestra invitación. Para que el día de mañana. A las 6 de la mañana. Se conecte con nosotros. A nuestra devocional de Gloria en Gloria. También en pantalla. Está el número de asistencia pastoral. Si alguien en esta noche. Se desea. Quiere entregar su vida al Señor. O algún hermano. Que por alguna circunstancia. Se ha ido del camino. Al Señor se ha apartado. Le invitamos a que tome este número. Que está allí. 322-211-2693. Este es un número de asistencia pastoral. Allí lo estaremos guiando. Le estaremos ayudando. En su crecimiento espiritual. Tenemos una congregación virtual. Donde hay un grupo hermoso. Allí de personas. Recibiendo la doctrina del Señor Jesucristo. Y todos los días. Nos edificamos en la palabra del Señor Jesús. Así que le invitamos. Si usted de pronto. No tiene algún lugar. Donde asistir. Entonces le invitamos a que tome este número. Y nos llame. Estaremos allí. Aconsejándole. Acompañándole. Ayudándole. En todo lo que tiene que ver. Con su crecimiento. En el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. En esta hora reitero el agradecimiento a nuestro hermano Juan Carlos. A nuestra hermana Gloria. Nuestro hermano Jairo que está allí en el máster. Y vamos a finalizar en este culto. En esta hora. Escuchando una hermosa alabanza. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Anhelar, mi alma te anhela y tienes sed, para ver tu gloria, para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, me ha sostenido. Oh, tu diestra, me ha sostenido. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es.